ENCONTRAMOS AL REGGAETONERO YANDEL EN UN EVENTO PRIVADO EN NUEVA YORK. SÚPER EMOCIONADO DE ESTAR EN NEW YORK, ME ENCANTA VENIR PARA ACA, CREO QUE HAY UN AMBIENTE PERFECTO, NO HAY MUCHO FRÍO, CAROL, Y ESTUVE PASANDO SÚPER BIEN. AYER ESTUVE CAMINANDO Y ME ENCANTA LA PIZZA, Y YO CREO QUE EN NUEVA YORK LAS PIZZA SE ESPECIALIZAN DE UNA MANERA BRUTAL Y ME ENCANTA. BUENO NI TANTO MI AMOR, PORQUE NO TE HACE EFECTO, SIGUES IGUALITO DE FLACO. TRABAJAMOS PARA ESO TAMBIÉN, MADRUGAMOS, VAMOS AL GIN, CORREMOS. COMO ESTE FLACO LE ENCANTA A NUEVA YORK, LE PROPUSE QUE COMPRARA ENTONCES LA MANSIÓN QUE ESTÁ VENDIENDO SU AMIGO. QUE ME DIGAN PARA NEGOCIAR, A VER QUE HAY, SI NO LA ESTAN VIVIENDO Y ESTOY ALLÍ Y YO LA COMPRO RÁPIDO. ESTAMOS HABLANDO DE 16 HABITACIONES Y 10 BAÑOS. NO ME GUSTA, LA CASA MUY GRANDE NO ME GUSTA. ME GUSTA LA CASA ACOGEDORA, BONITA. OYE YANDER, TÚ SIEMPRE ES TAN FASHION. DE VERDAD, EXISTE ALGÚN MOMENTO DE QUE TÚ REPITAS ROPA. YO ME IMAGINO LA COLECCIÓN QUE DEBES TENER ESTE HOMBRE DE ZAPATO, DE TENIS. SI DE VERDAD, TENGO MUCHO, 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 MUCHO. SIEMPRE COMPARTO, COMPARTO CON MIS HIJOS, QUE DE VERDAD LE SIRVE MIS TENIS, MI FAMILIA, MIS PADRE. YANDER ES TODO UN HOMBRE FELIZMENTE CASADO. Y COMO AHORA LA MODA ES VIVIR EN LA MISMA CASA, AÚN ESTANDO SEPARADOS, LE PREGUNTAMOS SE HARÍA LO MISMO QUE WILLIAM LEVY Y ELIZABETH GUTIERREZ. TÚ DE ACRABERÍAS A HACER UNA COSA ASÍ. TÚ CREÉ QUE NO ESTÁN HACIENDO NADA. SE PONEN UN PANTANO CITO CORTO, MEDIO CHAÓN Y LA COSA CAMBIA.